Hey, te extraño a puro sentimiento, quema tu chacal de la bachata, el más completo. La, 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 pa' que te enamore. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas y fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo, que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro alejarme, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche, apenas sin vida. Y al ver nuestra casa, tan sola y callada. No sé si personaje. ¿ Sala noche? No sé. No sé si machtei, site arriesgamos cinco minutos. No lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Por no sentirme así, por no vivir así, perdido Por no sentirme así Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas No procuro alejarme, pisando y contando las ocas caídas No procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada Mami No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo quería Porque tú estuvieras aquí Lo quería Por no sentirme así Lo quería Mami por ser tu abrigo Lo quería Por no sentirme así Lo quería Por cantarte esta canción Lo quería Con todo mi corazón Lo quería Por no sentirme así Por no sentirme así Por no sentirme así Lo quería